En abril de 2013 aprobaron una ley que dice que estudiantes que no tienen papeles o que sea que son indocumentados, pueden pagar sus matrículas de estudiantes del estado de Oregon en vez de como si fueran extranjeros. Entonces se ahorran mucho dinero y no pueden decir que tienen excusas para no gradarse de su high school, de su prepa. Pueden estudiar como estudiantes de Oregon en nuestras universidades. Yo sé que en mi experiencia es difícil de aplicar a las universidades. La gente se confunde bien rápido, hay muchas aplicaciones, el costo, pero la cosa es que estudiantes y los papás también necesitan que pedir ayuda. Tienen que buscar sus consejeros en las prepas, en las high schools, tienen que buscar los consejeros que están en la universidad y cuáles son los pasos que tienen que hacer como estudiantes. Yo sé que es difícil y los estudiantes van a pensar que no lo van a poder hacer, pero tienen que seguir adelante y pedir ayuda necesario. Acuérdense que aunque sea difícil, sí se puede. Destino Éxito Educate es traído a ti por University of Oregon.